¿Qué es la carrera de obstáculos? Es una carrera de constancia, de cabeza, de saber llevar los ritmos donde puedes atacar, donde puedes recuperar. Para nada, los niveles que se llevan aquí son muy grandes comparados con una carrera de Spartan. La carrera de Spartan suele ser una carrera de cross, tiene subidas, pero no son tan pronunciadas como esta ni tan largas, por supuesto. Lo que me viene genial para el entreno. Es cierto que yo esperaba que iba a estar peor, pero me vi bien, dentro de lo que cabe fue un buen tiempo. Y aquí el trato es genial, siempre preocupándose por ti, tienes todos los hábitos de guayamiento perfectos. La verdad que es genial.